Regidores tanto del PRI como del PAN declaran que trabajarán institucionalmente ante el regreso del doctor José Ramón Enrique Serrera. Minca Hernández señaló que los regidores panistas respaldarán al presidente municipal en función, con el objetivo de cumplir con lo prometido en campaña. La fracción de regidores del PAN habremos de trabajar de una manera institucional. Nosotros tenemos un gran compromiso, fuimos parte de esta alternancia que llegó hace dos años y con ese compromiso debemos de enfrentarnos a la ciudadanía. La realidad es que, lo he comentado aquí, lo importante de las instituciones realmente sólidas es que, bueno, por supuesto que es importante quién esté a la cabeza, eso es algo fundamental. Sin embargo, nosotros como fracción de regidores del Partido Acción Nacional debemos de respaldar al presidente municipal. Habremos de hacerlo de esta manera y, por supuesto, habremos también de ser proponentes, impulsores y verificadores de que la mayor cantidad de los compromisos adquiridos en las campañas, pues las podamos cumplir. Tenemos un año, es tiempo suficiente, tendremos que redoblar los esfuerzos, tendremos que hacer un gran trabajo desde el presidente municipal, las direcciones y, por supuesto, nosotros como cabildo. Por su parte, Saúl Romero señaló que lo más importante para la ciudadanía no es quien esté, sino quien dé resultados a las necesidades más aprimientes de los ciudadanos. Hay compromisos pendientes, hay temas que la ciudadanía, el regreso o no regreso, como que pues no tanto les llama la atención, ahí es lo que les llama la atención, lo que les interesa es la obra en la calle que se les está inundando, si hay falta de empleo, que lo hay, eso es lo que les interesa a la infraestructura, el domo, el apoyo a los estudiantes, al deporte que está por los suelos, el tema cultural, el apoyo, nulo apoyo al campo que no se ha dado, eso es lo que les interesa verdaderamente a la ciudadanía y eso lo vamos a exigir. Eso sí entra dentro del marco legal, del fundamento que tenemos en la ley orgánica que nos compete a los regidores y eso es lo que debemos de exigir, que se cumplan los compromisos que no se han cumplido, que se siga trabajando por Durango y que eso permita que los ciudadanos tengan mejores oportunidades, tanto de empleo como de vida. Las dos fracciones coinciden que lo más importante es dar respuesta a la ciudadanía en el último año del actual gobierno municipal. Con imagen de Alejandro Silva, informó para Canal 12, Denise Villarreal. Gracias por ver el video.